Soy Nancy y soy maestra, como lo fue la mamá de Tere, y comparto su vocación de servicio, su fe enquebrantable en el trabajo y también el sacrificio, para darles a tus hijas y a tus hijos, así como a los míos, ese Aguascalientes que tanto queremos. Tere Jiménez, Aguascalientes, contigo va. Tere Gobernadora, candidata ganadora, lo que tanto queremos. Coalición va por Aguascalientes, vota 5 de junio.